...de terminación de Salvador, cometeríamos una gran irresponsabilidad, sobre todo en Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez va a ser la instancia de mayor captación de gente y de personas en un Estado que vienen de una mirabilidad completa y por supuesto que el Estado no podrá hacer frente a esa carga. Somento a consideración de ustedes que esta comisión verdaderamente realice trabajos a conciencia que hagan un diagnóstico la gente de la comisión formal, donde los datos que ahí se generen puedan ser una base estándar para tomar decisiones de carácter público. Les agradezco a todos.